Antes de comenzar la discusión, de todas maneras agradecerles la consideración hacia mí y hacia la forma en que tratamos de enseñar medicina. La idea es que no hable todo yo, sino que la mayoría de cosas lo hablen ustedes. Y así es como uno aprende mejor. Mi función siempre va a ser guía. Mi objetivo no es demostrar cuánto sé, porque tampoco es que sepa un montón. Sé un poco más quizá por la experiencia que tengo y en base a leer en cuanto a los casos que he tenido y que se los presento a ustedes, algunos de ellos. Pero siempre hay algo que aprender. Algunos de ustedes pueden haberle leído otra cosa y acá es un tema también de compartir conocimiento. Porque como les dije ya, con esta segunda ola, que va a ser peor, vamos a volver a atender pacientes COVID nada más. Entonces en estos tres o cuatro meses que he visto pacientes de nuevo en medicina, he visto algunos casos interesantes. Algunos que no había visto antes y algunos que quizás sí, pero que considero son de aprendizaje. Tal como lo vivimos en el hospital. La manera de pensar el diagnóstico y hacer el... En algunos casos, bueno, si se lo acuerdan, los otros casos siempre hay un... O trato de ponerles casos que tengan un Twitch, ¿no? Un cambio, ¿no? El enfoque que se dio inicialmente. ¿Por qué hago eso? ¿No? Para que vean qué... ¿Cómo decirlo? Qué fácil puede ser equivocarse si uno piensa de manera cerrada, ¿no? Si uno no abre su mente, puede equivocarse bastante en medicina, ¿no? Obviamente con los casos que no son clásicos, ¿no? Es difícil que uno se equivoque con una amigdalitis bacteriana, ¿no? Pero en enfermedades complejas a veces sí tienen que ampliar su mente, ¿no? Y no solo en las complejas, sino también en los que uno parece que la enfermedad es clara y de repente el paciente no va bien, ¿no? Entonces ahí también tiene que cambiar el enfoque y revaluar el caso, ¿no?